Música 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 Vuelve! Buda Buda! Vuelve! 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 Comenzar, comenzar! Toma! Vamos! Vuelve! IE TO! UAAAAAA! De nada, de nada! Vuelve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Renoveme! ¡Gracias, guys! ¡Ahí, Dios, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí tiene el balón! ¡Hay que ir al balón! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Satanás, Satanás! ¡Gracias! ¡Gracias, Satanás! No, no, yo lo saqué y nomás. No, no, yo lo saqué y nomás. No, yo lo saqué. No, yo lo saqué y nomás. 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 No, yo lo saqué. No, yo lo saqué. No, yo lo saqué. No, yo lo saqué y nomás. No, yo lo saqué y nomás.